Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Mi nombre es Cubo y os traigo un poquito más de Grand Cross para el canal y hoy os voy a traer al señorito Percival al cual le han puesto una nueva skin del Hawk Pass y skins gratis que todo el mundo podría conseguir, sinceramente, a mucho que farméis el Hawk Pass y es que esta skin es, sinceramente, increíble, es de las mejorcitas que han sacado en el Hawk Pass y aparte, pues, tiene una mascotita en el pelo que siempre es bienvenida sabéis que estas cosas son las que más me molan a mí de las skins estas especiales y aparte, pues, el Splashar lo cambian para ponerle al pajarito cabreado y es por eso que me gustaría ponerlo de primero, pero no lo voy a hacer, ¿vale? No va a pasar, Naofumi es demasiado bueno en la izquierda, pero como sea como ya estáis viendo, hoy vamos a jugar con un equipo hiperdefensivo con los señoritos humanos el cual puede alcanzar la friolera de 85% de defensa para que el Naofumi nos dé una buena cantidad de estas bases más las estas bases que ya nos da el Arturo, todo lo bueno que nos da Percival y el señorito Oslohawk, esta unidad que ha pasado, bueno, es que tampoco fue un meme esta unidad fue más un... la unidad es buena, pero ¿por qué carajo la usarías? pues ahora mismo es extremadamente buena, sobre todo con un equipo como este porque ya sabéis que Naofumi necesita defensa, esto da un 50% plano de cuarta y además su reliquia da vida este pincho de forma no irónica se ha convertido en un cuarta muy bueno para humanos y poquito más que añadir, chicos vamos a darle y a ver qué sale de aquí vamos a por la primera partida del día de hoy y vamos contra alguien que está jugando con la señorita Sabunak así que veremos qué tal funciona esto pero como sea en turno 1 tendremos que hacer lo de siempre, sinceramente además si podemos simplemente pulsar cartas de esto, pues incluso qué mejor porque así cargamos la pasiva de Arturo sin tener que mover absolutamente nada y lo dicho para... a ver, el otro día puse un post de la comunidad diciendo que estaba un poco quemado del PvP y de la situación actual en la que está este juego en la que no puedes apenas variar de equipos y es verdad pero también dije en el mismo post que eso es algo absolutamente normal en este juego porque las transiciones del Grand Cross son posiblemente las transiciones que más duelen en cualquier gacha porque el meta se vuelve la cosa más monotona del absoluto puto mundo es terrible, pero oye, es lo que es, es lo que hay, es lo que va a pasar y poquito a poco pues ya iremos saliendo de este bucle, ¿no? que también os digo, mucha gente estaba preocupada porque pensabais que me iba a ir del 7DS o que iba a dejar de jugar a este juego, de tener contenido cuando... bueno, no, gente, no, por Dios yo puedo tener... puedo estar más o menos contento con cómo está el juego actualmente pero llevo jugando este juego 5 años ya puede salir el Thunderstone 0 que ha salido, por cierto, lo estuve jugando y ya estuve diciendo que el juego me parece increíblemente bueno me parece posiblemente jugablemente una absoluta maravilla o sea, es increíble el juego es absolutamente abrumadoramente bueno y se lo recomiendo a todo el mundo lo malo es que por alguna puta razón en PC pesa como el Warzone porque pesa 100 GB esa mierda no lo entiendo, no sé por qué pesa tantísimo pero honestamente el juego está muy muy bien, está muy entretenido y también os digo que... a ver, voy a subir contenido del Thunderstone pues seguramente en streams y tal pero no voy a cambiar mi contenido de un juego a otro del día a la mañana que es algo que mucha gente también me dijo pero Cubo, pero bueno, va a pasar esto ya no te gusta el Grand Cross ya estás jugando forzado al juego no, amigos, no, no de verdad que no, de verdad que el juego me gusta, por favor pero que simplemente, coño todo el mundo... somos humanos, gente todo el mundo llega a un momento que se aburre de las cosas o se quema y necesita un descanso, un cambio de aires y eso es lo que me ha pasado a mí simplemente ayer decidí no subir vídeo porque salió un juego que llevo esperando la vida y media porque eso es totalmente cierto llevo esperando al Thunderstone desde que lo anunciaron hace milenios y ahora que ha salido pues me lo estoy gozando como un absoluto chagalote o sea, no hay más que decir pero bueno, el tema de la partida bastante meh contra un bot de desconocidos parece que los bots de descos no saben cómo usar a Sabunak yo os digo hoy que jugando a este equipo antes de jugar las partidas normales he llegado a perder contra contra un equipo de descos con esto y es que fuera coñas Sabunak está muy fuerte y hasta cierto punto me da hasta pena que la gente no la vaya ni a ni a sumonear o la vaya a esquipear porque uno no hay gemas literalmente venimos del aniversario posiblemente más influencial de los últimos ¿qué? meses X meses desde el Arturo básicamente y no y no no hay no hay gente no hay suficiente gemas como para tirarle a esto si eres free to play que a lo mejor de nuevo mucha gente me ha comentado que le ha salido en las tiradas gratis y eso a mí me alegra un montonazo no podría estar más contento por vosotros de verdad chicos me alegro muchísimo pero a los que no les ha salido pues sí que es cierto que van a tener que jugar pues lo mismo de siempre y eso pues es algo que no mola al final del día como sea vamos a ver la victory screen del señorito Percival que ya hemos visto que daños daños pues no hace no vamos a ser sinceros o sea vamos a ser sinceros el Percival solo hace daño cuando se muere todo su equipo por algún motivo porque se pone un 300% de daño de daño crítico pero oye primera victory screen y para el chavalote siguiente partidita y a ver juegos contra más descos pero con el zahard pero que es esto y encima vamos segundos pero que es esto que está pasando amigos que estoy viendo que está pasando que es esto esto es increíble esto es nuevo para mí esto no ha pasado nunca what the fuck a ver a ver a ver hold the fuck on actual y bastante partidita muy interesante que cojones esto si que no me lo esperaba como sea va a atacar con va a mover cartas no se que va a hacer sinceramente estoy muy emocionado me da llegaos hasta que ya sabéis que a mi yo cuando juego me da absolutamente igual ganar perder eso me da turbo requete contra ultra mega mama por plus un millón yo juego para divertirme y eso los que veis mi canal lo sabéis y coño esta partida tiene buena pinta no te con da like como sea no va con gel va con zahar para reducir un montonazo del daño lo cual veo muy bien pero también te digo yo si hago esto que pasa en plan puedo hacer es que la ulti me sirve de algo la ulti del naofumi puedo hacer así ya está y con esto voy a rasgar un poquito de daño y vamos tirando si me mata el naofumi nada igual ya he hecho su función llegados a este turno así que estamos ligeramente chill eh se me ha hecho la ulti de hecho así que si nos matan al percival estaremos bien lo malo es que aunque tengamos el taunt de level 2 tengamos dos taunt de level 2 si que se nos ha colado un poco la mano porque a ver como a ver es obvio que tengo que matar a sabuna que no pero veremos que hago sinceramente veremos que hago en una partida esto es esto es muy esto es muy interesante esto es un juego contra variedad turno de los single targets de zahar los cuales pues no han hecho han hecho entre nada y una mierda la dura vida de zahar mi compañero el zahardo pero como sea nos ha bloqueado los single targets lo cual me duele en el putísimo alma pero no pasa ni media supongo porque simplemente podemos hacer así así y meter otro de estos y cargar la ulti de arturo y ver que pasa en el turno siguiente que de nuevo si me matan al naofumi dos veces pues va a ser jodido en verdad no en verdad no tanto simplemente podemos bombardear o nuquear a la señorita esta y luego irnos a por el resto del equipo tiene ya el turno cabrón del zahard aún no tiene la autoridad de la reina con fitoria no se porque no lo ha ah no o si que la tiene si que la tiene no ha echado un área si tiene que en elante es porque ha echado un área como sea área del zahard que no ha hecho un carajo porque zahard es el vendedor de humo supremo madre de dios madre de dios el zahardo esto está siendo deprimente voy a echarle esto o sea que esto ha sido eso ha sido muy doloroso para todo el mundo que ha estado aquí presente o sea mi compa el zahard tú mi compa mi brosque el zahardo como sea y vamos a ir matando a lo que viene siendo esta señora no de hecho espérate que coño no si voy a hacer esto aquí no voy a hacerle dos single targets a esta señora y voy a hacerle la ulti al zahard ¿por qué? ¿por qué se ha hecho esta jugada cubo? pues porque así nos aseguramos de que esta señora seguramente se muera nos va a morir tenemos la ulti ahora va a estar madre mía la ulti turquísima tu madre mía es que no he hecho nada con la señorita esta pensaba que íbamos a hacer un poco más de daño no me había dado cuenta de que tenía la gracia del Tarmiel no estoy dispensando en el juego pero como sea bombardemos al zahard lo dejamos muerto en el sitio tenemos al señorito Arturo con la con la ulti sigue de turno y nos vamos a limpiar la mierda del del Arturo así que o sea del Tarmiel así que no me preocupa mucho en exceso también te digo creo que es la primera partida en siglos que estoy teniendo el oh wow pero mira cuántos towns de Naofumi está robando mi rival hoy soy ese si señor como sea estamos aguantando unas absolutas bestias del sexo lo cual es increíble sinceramente y aquí pues esto va a ser un poquito un poquito cabrón porque esto no creo que mate o sea vamos a hacer un multiplicador de daño y ya está pero es lo que toca amigos es lo que toca de hecho de hecho no no es lo que toca voy a hacer así sin más y vamos a quitarle la ulti a la señorita Zabonack y ya luego vemos qué hacemos porque no voy a atacar si no tengo razón para tirar la ulti del señor podemos esperarnos un turnito que ya estáis viendo que el Naofumi con las carguitas pues ya hace un daño bastante considerable nuestro señorito Percival que hoy le quita la ulti a la sabuna enemiga rompiéndole un poquito el esquema de la partida y nosotros que seguimos a lo nuestro se le ha generado de forma totalmente natural la ulti de Fitoria y esa va a ser mi pérdida mi pérdida verdad o sea yo para qué pienso yo para qué pienso las jugadas cuando luego va a pasar esto bueno de hecho no la tiene maxeada a lo mejor no nos mata o si perdemos pues bueno una partida que estaba interesante hasta que hemos perdido porque que hemos perdido y ya porque ha robado la ulti de Fitoria después de quitarle la ulti a la otra pero bueno supongo que es lo que pasa cuando eres el cubo que aunque te planees las jugadas e intentes jugar bien alrededor del equipo enemigo pues Netmarvel no te va a dejar ganar porque eres el cubo y punto no hay más que añadir seguimos con lo nuestro vamos a pegarle un poquito de single target del señorito Percival ay que salmero al mismo y esto da absolutamente igual si luego el game plan va a ser meter áreas del Arturo y ya está ay pero que que derrota más agridulce por lo guapa que estaba yendo a la partida y podríamos haber ganado incluso si consigamos tirar la ulti del Arturo el turno ese pero bro no sé ha sido un poco guap también también voy a admitir que ha sido una cagada mía terrible el pensar que íbamos a matar con el Arturo a la Sabunak pero también te digo no he jugado contra Sabunak yo todavía literalmente esa era como mi segunda o tercera parte contra Sabunak no sabía si un Arturo del caos podría haber matado a la señorita así que oye dentro de lo que cabe aunque hayamos perdido nos llevamos una cosa que yo personalmente la considero bastante más valuable y es que nos llevamos información para el futuro porque ya sabemos que cuando sale un nuevo festival pues tienes que explorar tienes que ver qué puede llegar a hacer qué no puede llegar a hacer por ejemplo yo el escanor lo puedo dejar a uno de vida todas las partidas indiscutiblemente porque soy el cubo eso es algo que ya viene en el menú y obviamente todos los escanors que hay en el juego pues están 5-6 o 6-6 lo que tú quieras vale pero la cuestión es que yo nunca voy a poder ser feliz y eso es algo que pues ya lo sabemos ¿no? pues ya nos quita la ulti nos da un poco igual tampoco tenía problema de tirar la ulti lo malo es si nos va a matar al Arturo del caos porque el el Tarmiel lo lleva el Naofumi pero veremos qué sucede área esto a lo mejor sí que lo tanquemos bien ahí está las resistencias que nos da Percival se han notado ahí un montonazo y nosotros que un poco por los pelos pero que me parece que podemos llegar a ganar si hago esto aquí esto tiene que matar y luego aquí vamos a meter el anti-ultis de Percival y estamos bastante más chill que antes pero eso también os digo estoy usando la gracia del bueno ya lo habréis visto estoy usando la gracia del del Mael bueno la gracia del escanor que lleva Mael tú me entiendes la estoy usando con Arturo porque nos da vida máxima y obviamente Arturo da pega por vida máxima y quería ver qué tal funcionaba eso con este señorito porque creo que es algo que aún no había probado porque honestamente no sé si ni siquiera se había subido todavía el combo este de Naofumi con Percival que seguramente sí me haya olvidado porque tengo la memoria de un pez pero bueno hacemos esto por aquí esto por aquí y vamos a obliterar a lo que queda ya de rivales y poquito más pues es que es que yo estoy consciente de que ya hemos perdido ya no se puede hacer nada no puedes ir al pasado pero es que si hubiese echado el área de Arturo y el single target en vez de las dos de los dos single targets quería sacar el máximo valor al a la ulti del Naofumi porque eso sí que es un one shot prácticamente garantizado pero que mala suerte pero bueno deja de llorar por favor que lloras mucho ¿no? la verdad que sí chavales estoy recordando que un buen me gusta me ayuda un montonazo a seguir por aquí por YouTube ya que ya sabéis que aunque algunos no lo creáis este juego me sigue encantando y es un juego que yo voy a seguir teniendo contenido porque el meta es una mierda pero el meta es una mierda en muchos juegos siempre en plan ningún juego es perfecto y este juego obviamente no es la excepción a la norma siempre va a haber metas buenas siempre va a haber metas malas pero siempre vas a tener ahí al cubo intentando sacar adelante equipos que sean mínimamente interesantes porque aunque este equipo a términos a términos finales estamos jugando con humanos ¿no? pero humanos muy defensivos ¿no? humanos de dejar un toque a la gente y ser muy defensivos con el con el con el como sea bombado otro con el apocalíptico que le vea que mi compa al persigo a la señorita Merlin otra victoria screen y nosotros que nos vamos a la siguiente otra partidita más que se avecina y vamos contra más semenes del siguiente hemos tenido un poquito de variedad y ahora volvemos a lo de cada día ¿no? por lo que parece como sea veremos que estemos por aquí porque lo primero como siempre es rusharse la pasiva de el señorito Arturo y luego es que tío en turno 1 es que no me gustan los equipos que en turno 1 tienes que hacer algo o sea que no tengas un plan específico ¿no? que tengas que improvisar un poquito sobre la marcha que a priori es interesante pero luego te das cuenta de que nuestro turno 1 consiste en mover carta de Arturo Arturo no puedes tirar carta porque si tiras carta de Arturo bro que estás haciendo no sabes jugar humanos o qué coño te pasa en la cabeza si tiramos carta de Percival realísticamente es lo mejor que podemos hacer porque el single target este que pone el ataque focalizado pues le puedes sacar un poquito de value y te limpias mano y no vas a tirar el área de Naofumi contra un Meliodas en turno 1 que sabes que no vas a hacer daño aparte de que no vas a dar tres cargas estamos gilipollas entonces tampoco tenemos mucho más que hacer turno bueno va a ser una de esas partidas por lo que parece ¿quiero tirar el área de Naofumi sin taunt? obviamente no Kubor es imbécil ¿qué quiero hacer entonces? de hecho el Tarmiel lo tiene voy a hacer así así y así el Tarmiel lo tiene el Gouder y el Escanor está sellado a lo mejor incluso conseguimos matar al Gouder con la segunda área lo cual sería bastante rico Lingo ya que además hemos conseguido cargarle unas poquitas más de cargas de la pasiva del control del caos creo que se llamaba no me acuerdo nunca un poquito pero como sea matamos al Gouder sale todo perfecto tiene un 20% más de estadísticas ofensivas pero está sellado por Tarmiel y somos un equipo tremendamente defensivo así que no tendremos que tener absolutamente ningún problema ay dios me estoy estirando acabo de llegar del trabajo si si te voy a hablar de la chamba ahora mismo soy tu padre acabo de llegar del trabajo y estoy absolutamente obliterado y tenía unas ganas de traeros vídeo porque una cosa que me duele muchísimo es que cuando hay algún día que no subo vídeo o hago un post de la comunidad diciendo estoy un poco quemado gente y tanta gente viene a decirme Kubo no pasa nada Kubo te queremos Kubo te apoyamos Kubo esto Kubo lo otro esos son los días que más me llenan y que al día siguiente más ganas tengo de traeros contenido porque digo coño si puedo no soy consciente de la cantidad de gente que le llego a sacar una sonrisa en el día a día no soy consciente os lo digo en serio porque si me pusieseis a todos los que me veis en una sala no tendría palabras para ni deciros hola o sea literalmente me moriría me moriría de la vergüenza y seguramente a vosotros os encantaría que pasase eso porque sería un Kubo Moment histórico pero como sea vamos a por la última uno de mis sueños si no mi sueño principal actualmente ya sabéis que es ser youtuber a tiempo completo a jornada completa traeros tanto streams diarios como como puedan ser de hecho no tiene esto si ahora si que voy a hacer esto porque como no tiene almeliodas puedo hacer esto sin que haya prácticamente ninguna repercusión pero eso me encantaría poder hacer contenido para vosotros de forma prácticamente diaria sin nada que lo impida y ganar un sueldo haciendo eso y poder tener mis gastos mientras os entretengo ese sería mi absoluto sueño pero de momento pues ya sabemos que los sueños se consiguen con esfuerzo y dedicación y yo cada día estoy estoy dando todo por vosotros chicos cada día me levanto y lo primero que pienso es a ver que vídeo voy a subir hoy que contenido le voy a traer a mi gente va a traer 7 de 6 con escanor en caso de que lo queráis ver siempre que será un festival importante suelo sacar una hora de contenido o bueno un festival que me guste mucho y a Sabunak seguramente le traiga también una hora de contenido pero veremos cuando porque honestamente estoy bastante agente ahora no tengo la agenda bastante ocupada y por agenda ocupada me refiero a que el Zendestown 0 es prácticamente mi vida o el Nakuo pero de verdad en serio quiero traer una hora de Sabunak no sé si este domingo o cuando sea pero la tengo en pendientes no os preocupéis mi gente que yo sé que queréis ver a la señorita a las tetas a la teta doble ahí pum en primer plano pero como sea vamos a pues meterle una paliza a Merlin con el bueno de Percival que siempre es bonito de ver lo bueno de esto es que como le meten el ataque focalizado sigue siendo una mecánica que no sé cómo funciona os voy a ser totalmente sinceros no tengo ni puta idea de cuando se activa cuando no se activa si se activa en el primer turno en el segundo si hace que el segundo ataque haga más daño si se activa si hace que el tercer single target haga más daño no tengo ni puta idea pero bueno lo que hay gente no somos perfectos no es lo que tiene ser human como sea a ver si podemos matar con Daofumi es que no quiero atacar es que se está con Arturo obviamente se acaba la partida y el vídeo dura menos y recibo menos partner y recibo menos dinero y amigos soy youtuber yo me encanta el dinero si no hay dinero si no hay dinero yo ya lo secaré amigos me encanta el dinero quiero dinero desayuno dinero como dinero madre mía lo que ha quitado no fue mi colega holy shit esto le mata esto le mata una paliza y le revienta le meto ahí en la gatling como sea chavales vamos a ir la verdad vamos a despedir el vídeo ¿qué pasa? ¿por qué no sé hablar? cojones 4.000 4.20 de elo chavales vamos a ir dejando el vídeo por aquí espero que os haya gustado y como siempre os digo comentad, puntuad, suscribíos si os ha gustado mucho y queréis ver más saludos y tranquilos en vuestra fe por mi parte un abrazo un besazo y hasta el próximo vídeo nada más adiós